Hola, estamos en el colegio Pío XII de Huesca, yo, Javier Zamora, mi compañero, David Horta y les queremos presentar nuestro proyecto de innovación, pareja colaborativa en educación física. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto es en un colegio de dos vías, desde primero hasta sexto, los dos grupos vienen juntos con los dos profesores. Este proyecto tiene lugar en el colegio Pío XII y nació en el año 2012-2013, para dar respuesta a una necesidad de nuestro centro. Una de ellas es la necesidad de vertebrar la educación física, desde infantil hasta sexto, incluyendo las dos clases de educación especial. Por otro lado, dar respuesta a la diversidad que hay en nuestro centro y también trabajar la convivencia desde una perspectiva de darle a los alumnos protagonismo en este proceso. Para llevar este proyecto en marcha, lo primero que hicimos fue acudir al jefe de estudios, en aquel tiempo era Santiago Moncayola, y en enero ya le dijimos que al año siguiente nos planteamos este proyecto. Él modificó el horario, vio que era viable, nosotros lo presentamos al alumnado, al claustro, al consejo escolar, y una vez aprobado, también lo presentamos a las familias a principio de curso. También destacar, aparte de la buena recepción por parte del alumnado, la generosidad de toda la comunidad educativa y en especial de nuestros compañeros, porque esto modificó lo que serían todos los apoyos del centro. Pero el proyecto salió adelante. Entonces, durante el primer curso y sin ser todavía proyecto de innovación, lo que hicimos fue experimentar las posibilidades y el potencial de la pareja colaborativa. Y nos dimos cuenta de que no solo atendía a diversidad, sino que mejoraba la convivencia y además proporcionaba más tiempo de práctica motriz. Con lo cual, al año siguiente, el objetivo fue mejorar el éxito curricular y nos dimos cuenta que incrementaba, sobre todo, la respuesta que se podía dar a todos los alumnos de manera individualizada y que además mejoraba la convivencia. Por lo tanto, al curso siguiente decidimos dar respuesta, en este caso, a los cambios en las órdenes legislativas hasta aparecieron, aparecieron el currículo y a través de la marcha colaborativa podíamos atender el plan lector, el uso de las nuevas tecnologías en educación física, a la comunidad educativa, los elementos transversales, acreditándonos como escuela promotora de salud y ya, por último, para este curso decidimos que, como los alumnos ya no habían normalizado la situación, podríamos intentar sistematizar las medidas de atención a la diversidad por niveles. Por niveles, no solo por niveles, sino también, por ejemplo, por metodologías. O, por ejemplo, para atender programas con órganos cooperativos, como el PARTU, para trabajar refuerzos individualizados con alumnos de manera puntual, medidas específicas, medidas generales. También, procesos de evaluación concretos para que un profesor esté evaluando y el otro está gestionando al grupo o aplicar mecanismos de recuperación para aquellos que no han adquirido o no han alcanzado los mínimos. Por otro lado, también, seguimos fomentando la convivencia, aplicando medidas como la mediación escolar y también abriéndonos a la mediación educativa para que conozcan la experiencia que le informamos al principio del curso y se sientan partícipes de ella. Como conclusión, este modelo de trabajo pensamos que es eficaz porque da respuesta a los objetivos que nos planteamos, pensamos que es flexible porque además se adapta a las necesidades que van surgiendo y también pensamos que es transferible a otros colegios o otras especialidades y no hace falta tampoco trabajar al mismo nivel, vemos que tiene muchísimas aplicaciones. ¿Cómo esto continuamos? ¿Hacia dónde camina este proyecto? Pues ahora nos planteamos la promoción de la actividad física y de la salud tanto en el alumnado como en la comunidad educativa. En el alumnado, pues trabajando sobre todo el enfoque competencial, pudiendo ir hacia proyectos más ambiciosos y más interdisciplinares con la universidad, con otros agentes educativos, trabajar también en los tiempos que ya no son de educación física, sino por ejemplo los tiempos de recreo, los tiempos libres, las cestas escolares. Por otro lado, con la comunidad educativa, trabajar como somos, como lo ha dicho antes Javi, que somos escuela promotora de salud, pues una mayor implicación de toda la comunidad educativa, sobre todo de las familias, y buscar otro tipo de metodologías, abriendo una escuela a través del aprendizaje de servicio o las comunidades de aprendizaje. Con esto, pues un saludo y os esperamos en Pío 12.